Bueno, pues vamos a empezar la bajada de Sierra Borda, de Asche, que es un sitio muy técnico y para gente con flow, es decir, no es mi perfil, pero bueno, vamos a ver si con lo que he aprendido antes de los frenos no se me diera muy mal de todo. Aquí es muy despacito, muy despacito. Bueno, está super bien. Vale, aquí por arriba, bien, bueno, 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 esta primera zona que es la más complicada, no sé si la más, pero bastante complicada, ha salido bastante bien. Bien, este paso, estupendísimo, bueno, bueno, los consejos de YouTube, más te da focus, resultados, de momento, bueno, satisfactorio. Bueno, no me confío, que cuando te confías, vienen las sorpresas. Me has cansado, me has cansado un poco, mucho, más que pedalear, ¿eh? ¿Vale? Y otras patolas aquí, bajables. Vale, por aquí tiene que estar la bajada ahora, que es esta, que tiene migas, pero llevando la suena, las dos acertadas, Intentando que no bloquee, más o menos hay control de la bici, con las pastillas, con los pernos, sin derrapar, que antes siempre, por miedo a hacer la cuchilla con el de delante, lo tocaba muy poco, y entonces frenaba mucho y derrapaba mucho de atrás, con lo cual al final perdía el control. Ahora, al enfrentar los dos con más seguridad, pues voy más control de velocidad, no derrapo mucho y me siento más seguro bajando, por lo cual menos pies, pues lo difícil ya ha pasado, lo difícil creo que ya ha pasado, ahora me quedaré en estas piedras, pero... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué mala follada que tiene estas piedras, capullo! ¡Joder! Si tiene mala follada, sí. Curva de derecha, que no es la mía, y cerebro, ni en... No tiene esa zona dominante, y las curvas de izquierda, más o menos, las cuadras bien, pero las de derecha, me cuesta, tío, que ayuda. Bueno, pues... DH Sierra Gorda ha conseguido. Así que... Camino de Orfeo. Ahora nos vemos. GoPro para vídeo.